¡Ay! ¡Mande! ¡Oye! ¿Qué pacho? ¡Oh rayos! A ver firma ¿Que yo exploro? Ahorita se los dejo ¡Hola! ¡Oh! Me mató, lo siento Ahora si ya tiene tus ejes Yo lo decía por los inhumorados No, no tengo mucho empeco Ese no es mi ángulo, me siento como muy raro ¡Oh rayos, rayos! Pero no me arrepiento, ya casi Un poquito más Me voy a morir aquí por... Ah, creo que ya, ¿no? Ah, pues ya, ya está ahí Mira, este es bien cagado Ah, con mi cerebro, espera Gorgue, ¿tú cómo decías? Yo los aliens Ah, yo con razón Yo creo que los aliens se los... ¡Mátalo! Oye, ¿por qué él tiene mis ecos? Ay, yo no sé Ay, 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 no sé ¿Aquí está? No sé No sé No sé No sé No sé Ay, no sé Ay, no sé Ay, ¿por qué se escuchan ruidos feos? Ay, no, qué... Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé ¡Ciérrala! 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 ¡Ay, qué miedo! Casi, creer que tienen dos secos. ¿Tiene enchilada? Sí, mamá. ¿Mande? Prima, dejé ahí carne en la mesa si quieres hacer tacos. Ah, ok, gracias. Por aquí habría uno, hagámoslo esto rápido. Estoy bien enchilada. Yo también estoy bien enchilada. Ay, no sé por qué, pero siento que me voy a dar un sultote aquí. En las orillas hay pasadizos. No sé por qué. No sé por qué. Hay todo de dross. De... En la pared. A la pared. Ay, no me digas que es un... O sea... Ay... Ah, sí. Ah, sí es cierto. Ay, bueno, ya. Tienes que pegarle a Dalí grande. Pero puse una llave y otra llave para mí. No, no. Para allá. Ahora que uno grande. Un poco. Ajá, ese es el que te decía. Como la segunda fase. Ah, bueno. Con esa... Bye. Dos mil años más tarde. Sí. Hola, Juan. Ay, no. Ay, ya. Parece que ya va a ser streaming. No, mamá. Ahora me voy a poner a ladrar. El Camilo. Ay, ya. En tu cara. Ay, ya. Yay. No empieces a ladrar ahora tú. Ay, no. Me espanto. Cosa fea. Eso es un boss, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, sí tiene cara de boss. Ay. Si es otro boss. Oh, rayos. Ay. No. Ah, fuck. ¿Es lo que me choca del club? Bueno, ya. Chingues. No. O que me siento, ¿verdad? No. No. Oh, no. 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 Eso es todo. No. No, no, no. ¡Balum! ¡Balum! ¡Ay no bueno! ¡Ay no bueno! ¡Uy! ¡Discúlpame señor! ¡Ah no señora! ¡Ebrietos! ¡Eso es! ¡Mi amigo! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! Ok, creo que voy a ir a comprar más cositas ¡Bye! ¡Suscríbete!